Estamos en la biblioteca, vamos a ver por la ventana que es lo que se ve. Podemos ver la inmensidad del lugar donde nos encontramos. Salón principal o salón de frescos de la Real Biblioteca en el monasterio de San Lorenzo, de El Escorial, también conocida por escurialense. La luz apunta hacia el suelo para que no dañen los libros. Los libros están protegidos, sin embargo hay uno que otro reflejo de la luz. El techo en boblas de cañón con pinturas en riesgo. Los ventanales se cuidan de abrirse de tal forma que haya suficiente luz para ver, pero no como para dañar los libros. Aquí podemos ver otra imagen de los libros. Podemos ver que hay ventanas que están cerradas para que la luz no entre directamente y no dañe los libros originales que son los que están en las estanterías. porque lo que aparecen aquí son solo réplicas. Estos que están abajo, por ejemplo, son libros originales. Y están puestos así, con las portadas hacia adentro, para que las hojas respiren y no se dañen como... O sea, todos los libros están puestos con el lomo del libro hacia adentro. Y así en toda la biblioteca. Por ejemplo, esto que tenemos aquí es un cuadro del retrato de Carlos V, uno de los reyes. Aquí hay libros. Y ese otro que tenemos ahí es Felipe II, otro de los reyes famosos en España, Felipe II. Y así sucesivamente. Aquí era donde se sentaban los sacerdotes a leer. Y tenían una portezuela donde podían abrirla, la bajaban y sacaban su pluma y sus cosas para escribir. En la Biblioteca Real del Escorial. Hoy, 30 de abril de 2024. Se pueden verlos frescos. Parecidos a los de la Capilla Sistina. Y estas son reproducciones. De los libros antiguos. No son los libros originales. Son solo reproducciones. Pero muy fieles a los originales. Por ejemplo, este es un libro de Grecia del siglo XIV. Este es uno de los reyes. Entre instrumentos matemáticos y científicos. Mapas, esferas, retratos, pinturas. Libros, arte y mucha historia. Y así, ya, la verdad. Que lateDuja del El Esc diabetico. Am πολet de la Nueva Etul. Gráfica número 3. Me encantaría.